Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Samsung Galaxy X Cover 6 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Fondo de Pantalla y Estilo y luego pulsamos aquí Navegar por Mis Fondos de Pantalla, aquí arriba, bueno, aparecen nuestros fondos actuales de pantalla de bloqueo e inicio y bueno, aquí podemos establecer un fondo preinstalado, más abajo elegir una de las fotos de nuestra galería más abajo tenemos, bueno, más opciones, nosotros vamos a poner una de las fotos de aquí, bueno, por ejemplo esta, da igual bueno, pulsamos luego después de eso Vista Previa, aquí podemos, bueno, cambiar el fondo de pantalla de inicio también, bueno, así de bloqueo y así el fondo de ambas pantallas, bueno, y después de eso pulsamos aquí arriba a la derecha Hecho y como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo también Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal Hasta luego Hasta luego Hasta luego